La llanta, la lluvia del mar, el pecado amante. Dijo Jesús, nuestro Dios aquí, el pecado amante, el pecado amante. El pecado amante, el pecado amante, el pecado amante, el pecado amante. El pecado amante, el pecado amante, el pecado amante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias a ti! Jesús y Dios Por el río que ha pasado Por el cristal Viene en segundo Si mal en segundo En tu ciudad En la justicia Viene en segundo En tu ciudad No habrá 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 Amado, amado mi Dios con Jesús. Vivo que hablaba por el cristal, que en ese mundo, mi mal en el reloj. De sus pecados, y de la justicia, y al entierre, de los promesos, de los promesos. Amado, amado mi Dios con Jesús. Vivo que hablaba por el cristal, que en ese mundo, mi mal en el reloj. Vivo que hablaba por el cristal, que en ese mundo, mi mal en el reloj. Vivo que hablaba por el cristal, que en ese mundo, mi mal en el reloj. Vivo que hablaba por el cristal, que en ese mundo, mi mal en el reloj. Vivo que hablaba por el cristal, que en ese mundo, mi mal en el reloj. Vivo que hablaba por el cristal, que en ese mundo, mi mal en el reloj. Fue angustiado por vivirme con Jesús. Mis manos a la hora fueron grabadas, por ir en la cruz que no me amaban. Por ir en la cruz que no me amaban. Mis manos a la cruz que no me amaban. Mis manos a la cruz que no me amaban. Mis manos a la cruz que no me amaban. Mis manos a la cruz que no me amaban. Mis manos a la cruz que no me amaban. Mis manos a la cruz que no me amaban. Mis manos a la cruz que no me amaban. Mis manos a la cruz que no me amaban. Mis manos a la cruz que no me amaban. Mis manos a la cruz que no me amaban. Mis manos a la cruz que no me amaban. Mis manos a la cruz que no me amaban. Mis manos a la cruz que no me amaban. Y la gente, todo el Señor, todo el Señor. Y la tumba, todo el rumbo, y la piedra, y la rojo. Y la tumba, todo el rumbo, y la piedra, 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 y la piedra. Y la piedra, 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 y la pied ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!